Hoy por hoy somos el primer equipo en el país que viene produciendo atletas para las diferentes asociaciones en República Dominicana. Calidad de exportación. Nace este proyecto con el fin de fomentar, trabajar y hoy se consolida por nueve años esta gran labor que hacen los hermanos Tejada que hoy le quiere presentar a todo el mundo. Hoy día pues lanzamos la noticia relativa a Doglos y la participación en la Vuelta a la Independencia y INCA tiene su participación, vamos a decir, como un ente social en la República Dominicana desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entonces dentro de sostenibilidad, aparte de la parte económica, ecológica, pero tenemos también la parte social, una conexión importante con el deporte. Doglosi pues tiene su marca, ha participado en varios eventos regionales, también en Europa. Varios de los corredores pues también ha participado en otros países, incluyendo Europa, y nos sentimos muy, muy orgullosos. Mi misión en este momento es pues darle la más cálida bienvenida, reconocer la importancia del trabajo de Doglosi, de Inteja, de los hermanos Tejada y todo el equipo, con realzar nuevamente la República Dominicana, colocarla como una república que realmente pues es inclusiva y todos los sectores de la economía son importantes. Pocando con las categorías menores, categoría prejuvenil y juvenil. Es para nosotros un motivo de agrado el poder participar una vez más en la 45ª Vuelta a Independencia Nacional o Vuelta a República Dominicana. Esta vez vamos a defender el título de campeón que obtuvimos el año pasado y vamos conformado por dos equipos, uno representando los colores jóvenes de Doglosi, color azul, y un color naranja que representa ya lo que es el equipo élite. Como mencionaba Pedro, como decía Eliseo de Pablo, el equipo profesional Inteja surgió a nivel del 2014-2015, pero el origen de Inteja viene de 1986, cuando se fundó el Club Ortiz Helado, junto a Juan Luis Rodríguez, que está por aquí, que es vicepresidente de la Federación Dominicana de Ciclismo. Luego pasó a ser el equipo Inteja Aro y Pedal, y luego a principios de los 2000 Inteja fundó lo que fue, junto con otras personalidades, la Liga de Ciclismo Máster de República Dominicana. A finales del 97 ya estábamos constituyendo lo que era un equipo de ciclismo élite, que tenía ya la categoría máster y élite. Y a partir del 2009 ya teníamos lo que era un equipo propiamente élite, y teníamos la visión puesta en Europa y correr internacionalmente. ¿Por qué en Europa? ¿Por qué ciclismo? Y la madre del ciclismo es en Europa, no en América. El que quiere estar bueno en ciclismo tiene que ir a Europa. Sí logramos, junto a nuestro capitán Diego Milán, hacer una alianza estratégica con el equipo Deferdance de Luxemburgo en el año 2013, y después hicimos independencia en el 2014, y de ahí para acá ya Pedro prácticamente dijo lo que es la historia. Dominican Global Cycling es una fundación dedicada única y exclusivamente a promover el ciclismo dominicano a nivel global, a nivel del planeta. O sea, el ciclismo y el mundo ya no es un país, el mundo está pequeño. Un futuro que quizá no vamos a ver ninguno de lo que tenemos aquí, no va a ser vamos a Europa, vamos a otro planeta, tenemos competencia en otra galaxia, pero hay que hacer una visión globalizada a nivel de la Vía Láctea, diría yo. Así que nosotros estamos aquí compartiendo con ustedes, y vamos sin más preámbulo a presentar lo que sería el equipo Eliseo que tenemos ahora disponible para la Vuelta. No sé si Fernando quiere agregar algo acerca de lo que es nuestro equipo y nuestras ideas. Sí, no voy a agregar mucho, solo de nuevo darle las gracias a todos los asistentes, darle las gracias a nuestro equipo, a nuestro staff, que sigue apoyándonos en las buenas y en las malas. Gracias especiales a Inca, a don Pedro Esteva, a su presidente, gracias a sus empleados, gracias a todos sus colaboradores que hacen que este barco camine, y detrás de ese barco vamos otros barquitos. Gracias de nuevo, tenemos nuestro equipo por ahí que lo van a presentar ahora, y esperamos seguir contribuyendo con el deporte y acabar con la mala vida de la juventud, que la juventud siga hacia adelante y nosotros seguiremos apoyando en la medida de que Dios nos lo permita. Buenas tardes y muchas gracias. Y Roger Marte, campeón nacional Sub-23. Steven Derival Michael Britos Juan Carlos Rosario Steven Polanco y el campeón del año anterior Luis Mora de Venezuela en representación de la escuadra de esta temporada 2024 bienvenido Diego Buenas tardes a todos muchas gracias por asistir yo soy un hombre de pocas palabras y nada esperamos muchos éxitos para este equipo el agradecimiento primordial para Inteja, Inca y el resto de colaboradores y desearles lo mejor a estos jóvenes que bueno que hay mucho trabajo atrás y todo el resultado que salga en esta vuelta pues bienvenido sea muchas gracias aplausos ahora si te vamos mambo ahora gracias 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 por ver el video.